Entre 1897 y 1899 la inmigración fue creciendo lentamente. Así lo exponen las cifras aportadas por la memoria del Ministerio de Gobierno. Los departamentos de Diamante y Paraná son los que recibieron la casi totalidad de la inmigración. Según la Oficina de Inmigración de Paraná, durante 1899 los que ingresaron fueron los siguientes.